Muy buenas gente, que tal estamos? Soy Trollotutos y chicos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a mi canal, bienvenidos A un nuevo video de Eggworks Y chicos, hoy nos encontramos en una nueva partida De Eggworks Y espero que reventéis el botón de like Porque hoy nos encontramos en búsqueda Del túnel secreto De los diamantes infinitos Toma título chaval, toma dos tazas Espero que reventéis el botón de like En serio, vamos a poner una meta de 5000 likes Espero que lo reventéis de verdad, me gustaría que reventéis el botón de like De verdad, porque Este video pinta a ser muy épico Así que chicos, deciros también que no os estéis suscritos a mi canal Suscribiros, porque la verdad que Se agradecería pues un montón, ¿no? Así que bueno, deciros Esta es una nueva partida, vamos a ver que tal se nos da Antes de nada, también deciros Que mucha gente seguramente habrá dicho Trollotio, el video del viernes no me gustó El video en el que usaste es hacks A ver, que conste Esos hacks no fueron en plan de Oye, soy el mejor, nadie se va a dar cuenta que estoy usando hacks No, fue un video exclusivamente Enseñando como usaba yo los hacks ¿Vale? Y deciros que no lo hice adrede, simplemente lo hice para enseñaros Como eran Y por qué no usarlos Porque eran Una basura O sea, los hacks son una basura Así que por favor Ve de ese video Si no lo habéis visto lo tenéis abajo en la descripción seguramente Y os lo recomiendo Encarecidamente Así que Vamos a tapar un poquito nuestro huevo Siento que mi voz está un poco Así como taponada Porque tengo moquillos en la nariz ¿Vale? Así que Espero que no sea un impedimento Porque me estoy aquí dejando la voz Para grabar Y me gustaría que Sabes Que apoyaréis el video Y me gustaría también Que este pavo Quiero decirte Voy a romper el huevo Voy a romper el huevo Voy a romper el huevo Se lo voy a romper Y diréis ¿Por qué, troero? ¿Por qué es tan mala persona? A ver Porque al fin y al cabo Este minijuego trata de romper huevos ¿No? Así que Con todo tu permiso, amigo Te queda así Perfecto ¿Vale? Un huevo menos Esperemos que este hombre no encuentre La sala secreta No estaría No estaría bien La verdad No me gustaría que encontrase Mi sala secreta De hecho está aquí Vamos a levantarlo Se acaba de desconectar ¿Qué ha pasado? ¿Ha desaparecido así de repente? Bueno, da igual Vale Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está el diamante? Vamos a ver Aquí Ojo Espérate Espérate que ese hombre Espérate que ese hombre Viene a petarme el culo Uh, chaval Ahí está Vale Voy a pillar Voy a pillar Espada de hierro Rápido Ahí está La tengo Ahí Tenemos espada de hierro Vamos a pillar también un pico de... Ahí está Eso me vale Vamos a ir aquí Rápido 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 Vale Vamos por aquí Ojo que me vienen por todos lados, eh Ojo que me vienen por todos lados Y quiere team este hombre Pero no ves que no podemos hacer team No ves que no Te van a matar Nick Nick Gamer Te van a matar Te van a matar, Nick Te van a matar Yo la verdad es que no sé qué hacer Porque tengo 10 diamantes Y podríamos echarlos para usarlo aquí Y aquí Para ir más protegido La verdad que me satisface El hecho de, ¿sabes? Ir más protect 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 Sabes Protegido Vale No sé hablar No sé hablar Es que estoy malito Lo siento Lo siento Vale Vamos a ir Vamos a ir a por él Le ha roto el huevo ya Es hacker Dice Nick Es hacker Hala Pues toma hacker Y tú Nick A tu casa Que te has quedado sin huevo Nick Lo siento mucho Sé que querías Sé que querías team Pero Ah, que tu huevo no lo roto Espérate Nick Espérate Nick Ahí está Nick Un placer Pero ahora sí A la tercera creo que ha ido la vencida De tu muerte Ahora sí Estás dorme Vale ¿Me dejaréis encontrar el maldito túnel De las narices? ¿Me lo dejaréis o no? Por favor Por favor Vale Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Porque la verdad que Me gustaría Pero es que con el diamante Que me sale aquí ya, tío 10 diamantes Madre mía Vamos a ver Vamos a ver Por favor Compañero No tengo bloques Tengo súper pocos Aquí hay más diamante Vale Tengo 20 Aquí hay más diamante ¿Dónde está el pasadizo, tío? ¿Hola? Lo estoy mirando a ver si está Por fuera Hola No está Hola No está, tío Pero No está en el árbol Hay una entrada en el árbol O algo Es que no veo nada A lo mejor arriba Yo qué sé Es que no Tengo ni idea Hola 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 Tío Por aquí Hola Hola Eh Vale He visto algo por aquí Ojo Eh 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 Vente a pegarle Uh Lo encontré Vale, te vas a matar a este hombre Este hombre Ves aquí A pegarme Y luego Quieres, tío Venga, a tu casa Vale Hemos encontrado algo Hemos encontrado algo Ahí está Ahí está Bajo abajo Esto es Esto es Esto es Oh my goodness My friend Esto es increíblemente Increíble La verdad No me lo esperaba Eh ¿Qué ha hecho? Se ha teletransportado Qué narices Se ha teletransportado ¿Lo habéis visto? Se ha hecho TP Se ha hecho TP What? Se ha hecho TP Vale, vale Espérate Por aquí no ¿Dónde está mi isla, tío? ¿Es aquella? Creo que sí What? No, ¿es aquella? ¿Cuál es mi isla, tío? Creo que es por aquí No lo sé Va a ir por aquí Me da igual ¿Habéis visto? Se ha teletransportado Un pavo Y me va a romper el huevo Me cago en la leche Vale Que me lo rompa Que me lo rompa Sin problema Sin problema No hay problema Yo, mira, hago Pillo pico de diamante Lo tenemos Pillo pico de diamante Lo tenemos Pillamos esto y esto Lo tenemos Otra vez ¿Se ha TP ¿Alguien? Es que he visto ahí He notado como que alguien Ha entrado dentro de mí Te lo juro Vale Vale Lo tenemos, amigos Esto así Voy a tirar aquí Estas cosas que ya no uso Vale Fuera, fuera Vale A ver Por favor Que ya voy full equip Amigos Mira cuánto diamante tengo Uy, espérate que lo Lo he buggeado Bueno, no pasa nada Aquí Y esto por aquí Le ditaré a bloques Tengo la voz de verdad Lo siento mucho Pero estoy súper Súper malito, tío Pero por traeros vídeo Pues mira Pues mira Hasta malito traigo vídeo Vale A ver Le dito flechas Flechas Flechas, flechas, flechas Suficiente Suficiente Vale Va a salir Una manzana de oro A ver Ahí está Perfecto Vale Vamos a ver Dónde está el pavo este Me haría falta comida Voy bastante Necesitado de comida A ver Ahí está Vale Ahí está Chuletones Perfecto Vamos a ver Dónde está la peña Where are the people Where Where are the people Where ¿Sabes? Where are the people Where Vale Me gustaría ganar la partida Quedamos Eh Tres Quedamos tres Quedamos tres Quedamos tres Quedamos tres Queda el verde Que es este aquí Supongo Este aquí Así que vamos a ir a por el verde Ahí está Vale, vale, vale Rompemos, rompemos, rompemos Piripi, piripi Piripi Un huevo fuera Llevo tres huevos hoy, eh Hoy estoy sembrado Mira, mira Está ahí Uf, chaval Porque se ha parado Porque se ha Se ha parado o no Porque ha ido muy rápido Vale Ahí estamos Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo la pelea Ojo la pelea del siglo Va super ¿Qué? ¿Qué? O sea ¿Qué? ¿Dices? Es imposible Me ha matado por lag Se ha quedado parado media hora Tío O sea What? A ver, pero yo Yo quiero ver esto O sea ¿Habéis visto? ¿Habéis visto esto? Tío Vamos a sacar Mira, mira Vamos a sacar foto Eh, eh Para la miniatura Mira, mira, mira Atentos, eh Bra Vaya pedazo de sitio secreto Que se han montado aquí Tío, son niveles tres Pero que son niveles tres Que te dan Como doscientos millones De diamantes O sea Y encima está Está cremosísimo, eh Amigos Está que dices tú Madre de Dios Y este hombre Que se puede ¿Qué dice? ¿Ha vuelto a la vida? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Se puede buguear? A ver Game Mode Uno ¡Ah, no! ¡Estoy en creativo! Game Mode cero ¡Se ha bugueado! ¡Se bugueó! ¡Se bugueó! ¡Uh! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Un momento! Vamos a ir un momento Vamos, vamos Voy a una segunda oportunidad Esto Esto Me... Me ha dado una idea fantástica Así que vamos rápido Espero que no morir Espero no morir Mira, voy a pillar esto ¿Vale? Voy a pillar esto Vale, vamos a intentar matarlo otra vez, eh Este truco No me lo sabía yo No es un truco Es que se ha glitcheado, ¿vale? O sea, esto Esto no lo puede hacer todo el mundo Esto lo habrán arreglado ya Cuando estéis viendo el vídeo, supongo Pero, eh ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Mira, mira, mira Ah, no Pero que no puedo Que no puedo ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Y le puedo romper Le puedo romper el... ¿Sabes? Le puedo romper su... ¿Sabes? ¿Sabes lo que hay que decir, no? ¿Sabes? Le puedo romper... ¿Sabes? Que no puedo comprar yo nada ¿Sabes? A ver... Es que cuál... ¿Quién queda? El morado ¿Cuál es la isla del morado? Morado, morado No es que no puedo ni correr ya ¡Juego terminado! ¡Ganador! ¡Ah, no! ¡Qué rabia! Yo que quería ganarle Está jugado muy raro, eh Pero bueno Yoyi, compañero No siempre se gana Eres el mejor del mundo Te quiero, tío Un abrazo ¿Sabes? ¡Yoyi, compañero! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.